el mundo entero amén vamos a pedir a dios que nos bendiga nuevamente y nos protege este juego vamos a pedirle a dios por su familia señores por el país por el mundo vamos amantísimo dios y padre celestial te damos gracias señor en este día te pedimos señor gracias por levantarnos señor por no olvidarte levantarnos señor esa persona que están enfermos en los vitales la casa en la clínica por tu mano sanador y sano señor mira se están presentando toda la gente señor la liga que viene por ahí protege la señor todos los pies del mundo señor la liga que llegue bien así mismo que lleven a sus hogares y también lo que están enfermos que se hagan en la casa bendicen los señores por tu mano sanadora te lo pedimos que no veje su nombre nosotros y el diablo en derrota así que vamos calentamos calentar mi madre saludo de juego saludo de juego como aniela y la lomita y la lomita y la buena toda buena toda buena toda tenemos a Niela ahí se paró, se paró ahí tenemos a Andy ahí tenemos a Niela ahí está lleno, 3 y 2, 3 y 2 4 malas 4 malas para Eugenio 1 y 1 es ponchado el muchacho ponchado el muchacho ¿tú te crees que trae porque sube en este va? por eso se fue ese trae sábado de juego, sábado de juego, sábado de juego ahí está filmado, bateando, ahí está filmado 4 malas para Eugenio 4 malas para Eugenio 4 malas para Eugenio suscríbete al canal, dale like apoya, apoya, apoya a estos jóvenes apoya a estos jóvenes sábado de juego, sábado de juego vaya a la cuenta 2 y 0 ¡Foía! ¡Foía! Más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, la cara, la cara! ¡Au, au! ¡Tregado, treado, 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 treado! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro malas, cuatro malas, cuatro malas, cuatro malas para Miguelito! ¡A Angel! ¡Oh, Fly, grandísimo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Cuidado, mi grito, tercera! ¡Wow! ¡Y tenemos a Angel ahí con su palo! Vamos a Jekyll Bájate a Jekyll Tiene uno Une uno Ese es el cuadre Ese es el cuadre Lleva una Miguelito entró Tenemos a Amy Tenemos a Amy al bate Lleva un vaso que dio Hey, tienes uno Amy, dime A swing Tírale Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tenemos a Aaron Joe Aaron Joe Al bate Sábado de juego Sábado de juego Suscríbete al canal Apóyanos Comparte Mira, no Ni ese, ni ese Oh Oh, usted le cayó Cuatro malas para Aaron Joe Cuatro malas para Aaron Joe Dos Maltiro, Maltiro del Receptor Anotó Tenemos a Joyner ahí Con su sugi Oh, Jopre H4 para Joyner H4 para Joyner H4 para Joyner H4 para Joyner